El periodo académico 2023 para la enseñanza universitaria cubana será de cambios significativos. La entrada en vigor de normativas que regulan el proceso docente permitirán una mayor libertad a los centros educacionales para organizar el curso escolar. Nosotros estamos conformes con las modificaciones que se han implementado en la resolución 47 y sí nos queda trabajar mucho. Trabajar en función del conocimiento de la totalidad de los estudiantes y profesores de la resolución 47 para que vean todas las posibilidades que dota esta resolución poniendo en práctica una educación superior más contextualizada, actual, pertinente según lo que nuestra sociedad necesita. Con una matrícula superior a los 12.000 estudiantes en los diferentes tipos de cursos en la Universidad de Granma se modifica el sistema de evaluación. En este sentido, la diversidad reconocida por las resoluciones obliga al claustro de profesores perfeccionar el trabajo metodológico en los colectivos de carreras. Entre las acciones implementadas en la Casa de Altos Estudios Granmences se encuentra la introducción para estudiantes de primer año como una de las asignaturas en cultura universitaria, el estudio de la propia resolución 47 con el fin de buscar mayor conocimiento de la normativa en los estudiantes. Por ejemplo, sistema de evaluación, títulos de oro, posibilidad de eximir de ejercicio de acumulación de estudios y todas las categorías que están vinculadas al proceso docente. Y en el resto de los años, o sea, los años continuantes, segundo, tercero y cuarto, porque nuestra carrera está en plan de estudio C, solamente tiene cuatro años por el plan de estudio, hemos introducido en el turno que tiene que ver con la FEU y, por supuesto, en las reuniones de brigada, aquellos temas vinculados a la resolución 47 que le permitan al estudiante enfrentarse en cada mes en esa asamblea de integralidad parcial que se hace a final de cada periodo, conocimiento sobre su proceso docente educativo. Si bien estas resoluciones buscan mayor flexibilidad en el acceso de los jóvenes a la educación superior, brindan también aportes significativos a los estudiantes. Como por ejemplo, ayuda a la formación integral del estudiante a poder tener oportunidad a la hora de, por ejemplo, llevar algunas asignaturas a rastre. Esta resolución permite que se lleven dos, no como por ejemplo la resolución anterior, que era solamente una por periodo. Además, responde a las exigencias que hoy los estudiantes tenemos planteadas. Nos brinda también la posibilidad, por ejemplo, de terminar con cinco y participar en las diferentes convocatorias que se nos dan para los exámenes de premio. La Universidad de Granma implementa 50 programas de pregrado, de ellos 15 de educación superior de curso corto y 35 carreras universitarias, como parte de las novedades del curso escolar 2023. La apertura de la especialidad de Ingeniería Industrial y la incorporación de las técnicas superiores en gestión del desarrollo sostenible y en innovación agraria responden a la línea contenidas en la estrategia de desarrollo local para garantizar fuerza de trabajo calificada. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.